hola estamos de vuelta, estamos finalizando la jornada de las playas y... bueno acá están diciendo que... los cereales el vendedor de la playa el vendedor de la playa que vende espuma, pororo y eso dice que es un estafador por motivos de dinero y déjenme un comentario para que traigan para que traigan un muy buen diseño ese escudo no te sirve nada